La alcaldía ha colocado plantines en el camellón principal del Plan 3000, donde estaban asentados los comerciantes. Todo lo que es el camellón del Plan 3000 ya es una realidad, los trabajos acá. Colocaron plantines y habrá custodia de la Guardia Municipal, en la alameda principal de la avenida de ingreso al Plan 3000. Tenemos entre 400 y 500 plantines ya colocados, ya como ven ya se aconó, solamente tenemos un 5% que falta recuperar acá de un sector gremial, que ya se ha hablado con ellos, hasta el día de mañana ellos estarían desalojando todo ese sector para concluir en un 100% todo lo que es lo de acá. Ese lugar era ocupado por comerciantes ambulantes, sus puestos fueron retirados la mañana de este martes. Fernando Alba de la alcaldía indicó que no permitirán los asentamientos. Vamos a tener hasta en horas de la noche, horas de la madrugada que ustedes pueden venir, se va a seguir con el control, hasta donde lo estipulen que podamos tener la totalidad de todo el camellón completamente ordenado, ya completamente retirado de todos los gremiales.